Un estadio tal vez nervioso, un estadio que no estaba 100% seguro de lo que podía pasar porque sabía los antecedentes con que la Liga Deportiva de la Jolensi llegaba a este compromiso más que todo contra el Deportivo Zapriza y que en el primer tiempo no cayera el gol en el segundo tiempo empezó con un silencio que rápidamente con dos goles cambió todo pero si fue un estadio que no empezó al 100% pero terminó al 300% Bueno, por eso toma mayor envergadura la cuestión del momento parteaguas de David Guzmán porque si nos vamos a quedar con el 3-0, la contundencia de Liga Deportiva de la Jolensi, perfecto pero si retrotraemos un poco la película, los primeros 35 minutos de partido Zapriza se sentía cómodo Sí, había algunas situaciones de parte de Liga Deportiva de la Jolensi, Zapriza tuvo las suyas pero manejaba el partido, estaba controlado, lo de Guzmán termina siendo bisagra y termina activando todo, es un catalizador Pero ya hubo avisos, ya hubo avisos No, había señales pero estaba parejo Pero sí, ya yo, ya había un olor a roja en Zapriza Sí, a mí Mariano Torres me sorprendió como estaba porque sí se notaba que estaba muy reclamando mucho Mariano Torres que tenía bastante no mostrar esta faceta Zapriza tiene un problema En Zapriza todo es muy lindo cuando se gana y en Zapriza todo es muy lindo cuando se juega bien y cuando Mariano la cuelga de un ángulo y cuando para él se quita 3 y la pone al palo largo En Zapriza es lindísimo todo pero un poquito de caos en Zapriza y hay jugadores que o los nubla la soberbia o la arrogancia o la falta de frialdad emocional porque lo de Mariano también es repetitivo Mariano es un hombre que, perdón, vos no sabes qué noche va a tener Mariano futbolísticamente hablando siempre 100 no te va a dejar nunca botado pero hay veces que hay un chip aquí hay un giro de tuerca y lo pierde, Zapriza lo pierde ayer lo perdió Mariano jugó gratis ayer debió haber sido expulsado jugó gratis le sacaron a Amarilla y si no lo saca Vladimir lo expulsaban y Zapriza tiene que pensar en una muy hipotética segunda final o muy posible final yo la firmo ya yo no para mí tampoco yo no yo sí y no por que los jugadores de Zapriza no sean capaces es que un 3-0 es mucho no me querés calentar desde ya un 3-0 a la liga no le va a costar hacer un gol en San Juan de Tibás 10 minutos porque difícil no es para la liga y un gol de la liga serían 5 de Zapriza si hace un gol de la liga evidentemente ahí sí apaga y Zapriza va a ir con toda la liga por contragolpe no Fede no se trabajan así los partidos porque justamente sería suicida si Zapriza del minuto uno se abre se expone y rápidamente la liga deportiva con él se le convierte pero Zapriza va a ir con todo sí pero va a trabajar el partido y con ese estadio como va a estar el tifo le llenamos el estadio para verlos clasificar una segunda final eso es lo que están diciendo por más que haya efervescencia, empuje de la gente todo el partido puertas para adentro se trabaja diferente es hacer el primero antes de buscar el tercero o sea tener que ir paso a paso tenés que hacer el primero y no desbocarte por ir a buscar tres entonces por lo general los entrenadores lo que hacen es partido 0-0 tranquilo olvidarse del resultado de la liga y a partir de ahí se va construyendo si Zapriza sale a jugarle totalmente abierto, desplegado voraz porque le empuje de la gente por el marcador adverso rápidamente va a quedar afuera de la serie no se trabajan así los partidos y menos en este nivel Zapriza tiene que hacer una cosa el domingo ganar por cualquier marcador si es 4-0 maravilloso nunca ha pasado para que sepas nunca ha montado una serie yo he visto cosas que nunca han pasado también pero si Zapriza le gana a la liga el partido 1-0 2-0 2-1 Zapriza se recuerda que sigue siendo un gran equipo se recuerda que le puede ganar a la liga queda como accidente se recuerda también que la noche fue desastrosa ayer pasó todo lo que un manudo en una oración podía pedir todo expulsen a Guzmán que tengamos gol que no nos metan gol que la liga juegue bien todo lo malo que le podía pasar a esa prisa noche le pasó y la liga lo capitalizó con cosas que le han hecho falta a la liga en las últimas finales y ayer las tuvo de sobras ayer la liga hizo así vean y ayer la liga la metió el primer tiempo de la Juelense pero hubo muchas oportunidades que ya la aficionada estaba otra vez es que hay que meterlas tiene que ser gol pero se pareció mucho al partido contra Cartaginés que no cayera en el primer tiempo se pareció mucho a todos los partidos de la liga importantes en el segundo tiempo todos son iguales entonces todo lo malo de esa prisa la liga lo convirtió en virtud excelente maravilloso de hecho con el 2 a 0 se le vio algo que yo tenía años de no verle a la liga que es esa voracidad de equipo grande esa ambición después del 1 a 0 el 2 a 0 le sale muy barato incluso no soy vamos por el tercero después del 1 a 0 porque la liga era mucho hacer el 1 y para atrás porque no se confía que iba a pasar vamos para atrás vamos a defender y la liga contra Cartaginés y contra Zapriza dos goles en cuestión de 4 o 5 minutos descabezó a Zapriza lo descabezó y en lo futbolístico estrictamente lo podemos ver en dos en dos síntomas el primero la velocidad de los pases cuando un equipo está ganando y quiere mantener el resultado no pasar mucho a su sobra al 2 a 0 con un jugador de más empezaría a lateralizar a jugar lento no ayer liga deportiva las juguencias eran todos pases valientes todos para adelante todos incisivos todos arriesgando y además de eso anudándole pasaban los dos laterales al ataque al mismo tiempo eso es deseo de ir por más de doblegar al rival y de no conformarse y si a eso le sumás que encima Mora, Cosser y Aronso le están pasando un momento magnífico bueno era todo para que la liga lo que olfateaba lo pueda concretizar y se le anudó todo pero bueno creo que ahí tuvo también mérito el equipo local en ir por más en no digamos acomodarse a la situación e incluso despejar miedos anteriores ahí donde yo aplaudo Andrés Carevic que tanto ha sido criticado que para mí sí han habido partidos que se ha equivocado pero me parece que este Carevic de ese torneo ya aprendió ayer Carevic hace cambios para cuidar eso te lo puedo decir hasta el domingo yo iba a decir lo mismo hasta el domingo el domingo es otro escenario es otra circunstancia pero vamos a ver el domingo sí pero a hoy Carevic para mí está demostrando que ha cambiado hasta el domingo te puedo decir yo sí para mí ayer vamos a ver en el fello mesa hace cambios y hay una falta que dicen que no es falta la de López la del penal que trae abajo el marcador y la liga por errores puntuales de jugadores empató allá contra Zapriza contra Cartaginés en el Morera Soto hizo cambios y el equipo no se le cayó contra Zapriza ayer sacó a Venegas al delantero y puso en el Tejeda o sea Venegas Tejeda con todo el respeto sacó a Carlos Martínez porque tenía amarilla y puso ya a López después puso a Dardo y el equipo no se le cayó que es muy criticado si se te cae el equipo ayer como estaba Zapriza de salvado sí pero en otro momento también Carevic le decían que no se va a manejar partidos y Zapriza hubiera hecho un cambio y Carevic no puede leer no caigas en el error del cortoplacismo el partido no ha terminado es un partido de 180 mil el primer tiempo lo va ganando 3-0 ayer Carevic ¿qué es eso? ¿dónde te metes? se lava un poquito la cara después de todo si por obras del Espíritu Santo de que se le alineen los planetas a Zapriza de que la liga tenga una noche en el Zapriza como la que Zapriza tuvo ayer en el Morera y que Zapriza le remonte esto ¿qué decís de Carevic? quiero ver el partido quiero ver si no fueron jugadas polémicas por eso te estoy diciendo que esperemos el domingo entonces ¿y si se lo gana bien? Day sí Day se lo gana bien es que es el primer tiempo fillo este que ojo yo no estoy diciendo que se la hubo del todo las críticas yo digo que ayer Carevic lo hizo bien que antes se le criticaba mucho a él ¿pero qué hizo diferente? para mí la gran pregunta es esta si los cambios se entran bien están en la altura el equipo nunca baja la marcha no es que le salió le salió le salió le salió lo que siempre él ha intentado pero el gran pendiente para con Carevic y sus dirigidos es si tiene alternativas ayer no tuvo que mostrar alternativas esa es el gran pendiente el plan A brillante le funcionó lo pudo ejecutar de forma maestra propiciado por las circunstancias pero tampoco tuvo un rival que lo llevó a tener que hacer algo distinto los cambios fueron no me acordó es que la liga no lo dejó a esa prisa no tiene muchísimo mérito son dos cuestiones diferentes una cosa es el mérito y el reconocimiento del triunfo y otra cosa es si hizo algo diferente que ese es el gran pendiente y puede quedar expuesto o no en el próximo partido yo hablo del partido de anoche pero no sé si hizo algo diferente no yo siento que hizo nada diferente le estoy diciendo que él supo manejar el partido y los cambios le salieron pero ahí tiene que ver los jugadores no los técnicos si el otro centro Xael López no el técnico él supo medir cuando hacer los cambios qué hacer y no volverse loco tampoco por algo escogió Ángel Tejeda sobre Doria Rodríguez él solo le sabrá el partido de ayer para medir a Karevich es un poco injusto porque a ver Fillo pero ok pero si Karevich si Karevich ayer no hubiera ganado con un jugador más lo matan y antes no lo hacía ayer pasó pero también estaríamos no sé diciendo aquí yo no digo que se lave por completo la cara de Andrés Karevich y lo que le ha pasado lo que digo que ayer Karevich hizo un buen partido la liga toda entera y ahí está Karevich pero mucho la planificación de él de seguir y seguir y seguir porque él si hubiera querido vámonos para atrás con el 2-0 él quiso buscar un 3-0 a eso voy pero yo creo que estás heroizando algo que es normal tenés un rival con uno menos además es normal pero no en la liga Josué además los cambios que hizo tu técnico rival o sea Zapriza hizo esto ayer perdón Zapriza hizo esto ayer a mí me sorprendieron mucho los cambios toma abierta muchachos toma abierta Zapriza hizo esto ayer al minuto 60 Vladimir hizo así 30 minutos en el morir a Soto entonces cómo vas a decir que Karevich no tiró al equipo atrás y que qué bueno es que Josué antes la liga con 1-0 1-2-0 y ya para atrás sí pero ayer hubiera sido imperdonable sí pero ha pasado todo esto lo provocó un solo jugador don David Guzmán que tiene una tarjeta roja en Zapriza promediada casi cada 220 minutos increíble vemos la nota la jugada de Guzmán realmente no la he visto no la he visto pero si lo expulsaron lo expulsaron y listo punto no pasa nada así es que no puedo no puedo emitir criterio de que si él se equivocó o no sin opiniones al respecto así se mostraron los integrantes de Deportivos Zapriza sobre esta acción de David Guzmán que le costó la expulsión y que afectó el cuadro morado bueno es algo que es casi que obvio con un jugador menos en una final tampoco es muy muy fácil salir y estar presionando arriba obviamente que quedan más espacios ellos lo aprovecharon muy bien se corre menos se corre más se crean más espacios para el rival y bueno lastimosamente no pudimos mantener un buen bloque para evitar ciertas falencias en cuanto a los espacios libres el informe arbitral arroja que la tarjeta se da por conducta violenta al cometer un acto de brutalidad al meter los dedos entre los ojos de un adversario una acción que molestó al zapricismo esa actitud de él ha venido pesando en esa prisa creo que él tiene que hacer un alto en el camino es uno de los jugadores que con más incidencia tarjetas y el problema es que cuando uno ha tenido esos problemas y se equivoca la gente se devuelve al 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 periodo inicial y entonces dice otra vez con lo mismo es que el Guzmán no es es que el Guzmán entonces entran las mismas dudas los mismos prejuicios de la gente según estadística de Martín Soto David Guzmán acumula 114 tarjetas amarillas y 12 rojas en 313 partidos promediando una cartulina cada dos compromisos él sabe que está en la mira de los de los de los árbitros en la mira de los aficionados contra entonces yo creo que él tiene que ser más comedido a la hora de 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 actuar creo que se equivocó ayer se equivocó pero se equivocó el equipo David Guzmán se perderá al menos en los próximos dos partidos del deportivo Zapriza bueno Vladimir hoy también es el otro villano lo que pasa es que lo de Vladimir es provocado por Guzmán más o menos es un efecto inmediato de la torta de la irresponsabilidad de don David Guzmán pero si se le notaron las costuras a don Vladimir que es a Vladimir es un técnico correcto creo que Vladimir es un técnico si usted me pregunta promedio 6.5 7 del 1 al 10 le da para dar de continuidad a un equipo que está bien armado por Justin Campos pero ayer el reto era muy grande ayer en el Morera Soto contra una liga asesina de nuevo con un jugador menos todo un tiempo por delante no manejó bien el partido ni cerca estuvo a ver veníamos hablando y dándole muchos elogios a Vladimir y sus dirigidos respecto de la versatilidad cuestión que ayer no pudo expresar de ninguna manera porque con un hombre de menos se esperaba que esa ductilidad funciona al menos a nivel sistémico del planteamiento de cómo obturarle los caminos a la liga bueno no lo logró de ninguna manera pienso en la salida de Guzmán en qué perjudicó muchísimo el plan de juego de Vladimir él pensó en Guzmán y Salas corriendo para todos lados metiéndole la intensidad y haciéndole la parte física a Mariano y que Mariano se dedique solamente a jugar cuando Guzmán pierde sale del partido tiene que Mariano empezar a correr y a exponerse a una situación que no estaba presupuestada después también creo que hay un poco de falta de tacto de decir bueno va a jugar 60 minutos independientemente de cómo se está dando el partido va para afuera no Mariano puede estar caminando que te va a manejar hilos, tiempos, entornos, momentos entonces me parece que tal vez se apresura y después también está el factor no sé si mala suerte pero circunstancial de que mete tres cambios para pasar a jugar 5-3-1 jugada siguiente gol de la liga hoy quiero decir algo que el copyright pertenece a don José Eduardo Mora nuestro compañero de fútbol por dentro que es algo muy básico pero que uno no lo ve porque perdón uno es aficionado o es periodista y no tiene usted la misión o la obligación de plantear detalles tan específicos pero hoy Morita dijo algo muy cierto en un partido en donde necesitas parar el juego cortar cortar ritmo y ganarte minutos Vladimir metió tres cambios en una sola ventana cuando vos puedes ir cortando el partido metiendo un cambio primero a los 7 minutos metes otro cambio a los 15 minutos metes otro cambio cortas el partido tomas agua además no metes tres chavalos de un solo que los tres tienen que hacer al mismo tiempo la inserción inmediata en un equipo que viene jugando muy complicado primero metes Zamora, Haden y Taylor primero metes a Taylor y Taylor se va acomodando con la defensa se acomodó Taylor bueno listo vamos Haden que no la vio tampoco Taylor no la vio nadie Federico no la vio nadie pero ayer con Aljoser no la vio nadie puedes aminorar está bien lo que dice aminorar la velocidad el vértigo el frenesí lo empiezas a frenar pero además de eso que está buenísimo el apunte que haces no solo es cambiar nombres propios sino también sistema o sea es un montón de cuestiones que le mete al equipo en 30 segundos y si encima de eso viene el primer gol de la liga se le rompió el dique de contención o sea en un momento Zapriza estaba para el knockout estaba pidiendo el tiempo ya porque realmente podría haber sido mucho más grave para Zapriza si yo fuera Manudo estaría muy feliz pero tendría una espinita clavada que ustedes podían matar esa seria anoche con un 4-0 José un 4-0 igual van a decir los zapricistas que es remontable no un 3-0 es que un 3-0 todavía es un poquito más terrenal 4-0 para mí hasta digo para que se va a jugar exacto el 4-0 el 4-0 si hubiera sido muy deprimente si hubiera tornado muy deprimente la noticia de que Zapriza vendió todo su boletaje en hora y media te acordás bueno hora y media para ir a ver un equipo arrancar 4-0 pero el 3-0 Zapriza mete un gol en el primer tiempo a cualquier minuto minuto 45 gol de Zapriza 1-0 el segundo tiempo se le revuelve el partido a la liga demasiado con el 4-0 no te iba a pasar eso es la única espinita que yo tendría metida si fuera Manudo que esa sensación si quedó ayer mucho en el Morera Soto desde el primer tiempo cuando la liga se cansó de votar goles 11 contra 11 la liga jugaba muy bien y no caen los goles en el medio tiempo yo bajo a la parte de comidas y el comentario de mis amigos fue es que estaba para 1-0 para 2-0 ya para el 3-0 viene el segundo tiempo y con el 2-0 la gente apoyaba para que siguiera cayendo por supuesto el 2-0 e incluso después del 3-0 Zapriza aún perdía tiempo para bajar la revolución 7 minutos después del 3-0 perdía tiempo y la afición reclamaba esa perdía tiempo porque quería que hubiera más goles Zapriza mismo se daba cuenta que tenía que terminar el partido ya detallitos la agarra la agarra a Chamorro una pelota que le cae a los pies a Chamorro y Chamorro en lugar de reanudar rápido y agarrarle y salir a buscar como el gol de visita no la tiene en los pies espera que lo vengan a marcar típica imagen del equipo que va ganando para hacer tiempo pero era Zapriza perdiendo 3-0 con lo cual incluso desde el lado morado percibían que le salió bastante barata la noche remontadas de Zapriza con 2 goles de diferencia puse 2 porque 3 no hay ninguna Zapriza no ha remontado nunca una diferencia campeonato nacional ok muy buen dato esta contra el PFC si es de 3 goles te voy a decir por qué si porque llega 2-0 y después el 1-0 queda 3-0 de hecho esto ya más difícil porque con menos tiempo porque el gol del PFC es como a los 8 10 minutos del primer tiempo Zapriza le quedan 80 minutos claro era el Zapriza de Medford de Vergara de Paté de Alonso de Saborillo que era buen puerto pero el Zapriza era un buen puerto contra Herediano recuerdo esto tiempos extra además también penales y el penal que Herediano hace que pierda la serie ¿sabes quién lo vota? ¿quién? Joseph Miso si es cierto ya me acuerdo de Joseph Miso Joseph Miso esa fue la primera vez que yo me acuerdo de él te lo pongo así esta es una noche que está tatuada en la memoria del Zapriza como si fuera ayer y en la memoria del liguismo más y que hizo el gol el Calle y al Pizar Calle y al Pizar y Jairo Arrieta los 3 goles de Zapriza aquella noche con Pemberton que tuvo unos fallos además te lo pongo así yo fui al Moreira Soto en la ida ajá gol de Pablo Herrera y de Cristian Oviedo a Keylor Navas sí y en mi casa después fue una excepción total y nunca Zapriza ha remontado una serie de 3 goles de diferencia ¿pero crees que esto pesa? que juega yo te digo que puertas para adentro para mí no yo ayer no ellos no se ponen a pensar en eso ayer los dos discursos pero si no ha pasado nunca es porque es muy difícil o hasta ahora imposible es dificilísimo pero no me parece que no al interior del zapricismo esto no yo te voy a decir algo solo una vez alguien ha remontado aquí una serie de 3-0 que Martín me lo dijo 2007 Pérez Celedón Herediano por los cuartos de final el único en remontar un 3-0 perdió el primer partido y ganó 4-1 en el sur avanzó en penales ¿se lo remontaron Herediano? sí ok es que el zapricista la espina que tiene el manudo es la luz de esperanza que tiene el zapricista porque el zapricista sabe que ayer pudo haber muerto sí el zapricista ayer después del 3-0 dijo muchachos si hay uno más se acabó si se aguanta el 3-0 creo que hay esperanza hay pero es muy difícil no 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 es que digamos yo creo que no me sabía explicar no es que no me has entendido yo soy el que no me ha sabido explicar la ilusión en el fútbol la esperanza vale mucho vale demasiado es lo que te hace pelear exacto pero es que hay un gol de diferencia entre la muerte entre la sombra entre ya yo creo que abortar una misión yo creo que ese gol de diferencia es del 3-0 al 4-0 que ustedes no entonces el zapricista ojo el zapricista va a meter muchísimo va a meter muchísimo que se hubiera sido con un 4-0 con el 3-0 creo que hay esa luz de esperanza está muy difícil para mí es mucho más difícil hablar del equipo que está al frente que del marcador en sí o sea va a ser muy difícil para esa prisa inclusive ganar el partido muy difícil sabes lo es lo es lo es